Estaban participando en el verano, en Semana Santa. ¿Ahora en qué pensamos? Y en los próximos feriados, Dani. La próxima escapada, ¿cuándo es? En las vacaciones de invierno, ¿cuándo no podemos...? No, queda lejos. ¿Queda muy lejos, vos decís, Dani? Algo antes. Mi marido siempre dice, Ron, no volviste de las vacaciones y ya estás pensando en las próximas. Yo soy así. Siempre hay que pensar en las próximas. Me encanta, tal cual. Y fíjate, abril ya se va prácticamente. Y viene mayo. ¿Cuáles van a ser los feriados para el próximo mes? Bueno, tenemos el primero de mayo. Pana la semana que viene. Trabajador, claro. Tal cual, la semana que viene, Dani, no hay que esperar demasiado. Y fíjate que es el día miércoles, como es un feriado inamovible, y bueno, la semana te va a quedar partida al medio. Pero está bueno. Sí, pero lo dejamos pasar porque, mirá, es un miércoles. Pero a la gente le gusta, Dani. La semana que viene, no da el gasto, no te podés recuperar. Si te fuiste ahora en Semana Santa, no podés ir la semana que viene. No, pero te levantás más tarde, te quedás en casa, podés salir con los chicos. Divino, sí. Y después tenemos el 25 de mayo, bueno, pero que como cae sábado, y también justamente es inamovible, allí va a quedar, el día sábado. Así que, más allá de las celebraciones, desde el punto de vista laboral, no lo vas a poder sentir. Pasamos mayo. Pasamos mayo. Junio. Bueno, es el 20 de junio, por supuesto, el paso a la inmortalidad de Güemes. Pero pasa al 17, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos el feriado, perdón, el de Güemes es el de 17 de junio. Sí. Y el 20 es el de Belgrano. Exactamente. Aquí el 17 de junio vamos a tener, como también es inamovible, un fin de semana largo, mientras que el jueves 20 de junio queda allí. Ese pinta bien. Sí. Pero vos fíjate que tenemos una semana con dos feriados, el lunes y el jueves. Ah, está bueno. Ahí tenés que negociar los del medio, si es que querés hacer algo más largo. Bueno, vamos para adelante. En julio tenés el feriado, bueno, el 8. Del 9 de julio. Claro, vos tenés el feriado del 9 de julio, pero como cae martes y también es inamovible, ¿te acordás que el fin de todos los años el presidente te da la posibilidad de tener feriados puentes, que son dos o tres y no más allá de esos durante todo el año? Este va a ser uno de los feriados puentes. Feriados puentes, ahí se te hace un fin de semana. El del lunes 8 de julio. Bien largo. Y acordate que después de estas últimas dos semanas son las vacaciones de invierno, ¿eh? Claro. En su mayoría, viste que hay algunas provincias que la tienen, las dos últimas semanas de julio y otras un poco antes, pero en general van a ser estas dos últimas. Tenés en julio, bueno, dos chances, vacaciones de invierno o ese fin de semana largo turístico. Exactamente. Bueno, seguimos. Ah, tenemos todo el año. Muy bien. Claro. Vamos para adelante. 17 de agosto, que pasa para el lunes, también vamos a tener un fin de semana largo. Septiembre, no tenemos ningún feriado, así que seguimos de largo. ¿Pasamos a octubre? Octubre. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, el 12 de octubre, que también pasa el 14. Fíjate que estamos hablando de dos feriados que están el día sábado y sin embargo pasan al día lunes. No son inamovibles. No son inamovibles y por eso los pasan directamente al lunes para ser fin de semana largo. Bueno, noviembre. Octubre, noviembre. Lo mismo. El 20, que es el día de la soberanía nacional, que también lo corren como es movible al lunes 18 para ser fin de semana largo. Y fíjate, en diciembre, que ya termina el año. Mirá que rápido. Y ahí ya entramos en época de vacaciones. Sí, tal cual, para muchos. Bueno, el 8 de diciembre, el día de la Virgen, que tampoco se mueve, con lo cual va a quedar en domingo. Y el 25 de diciembre, Navidad, que queda en miércoles. Lo que podés cambiar ahora en WhatsApp. Claro, ¿cómo lo podemos hacer desde la aplicación sin tener que bajar ninguna otra aplicación y no volvernos locos? Qué es molesto, ¿no? Sobre todo cuando queremos mandar un mensaje en el cual queremos resaltar cosas específicas. Poner alguna palabra en negrita, como por ejemplo una dirección, un horario, si estamos mandando una invitación, por ejemplo, a nuestro cumpleaños. Festejamos nuestro cumpleaños, hacemos un mensaje genérico, lo mandamos a nuestros contactos a través de una lista de difusión y queremos resaltar algunos... Eso se puede, como si estuvieses en la computadora del laburo, por ejemplo. Exactamente. Que marcás con negrita y resaltás. Tenemos diferentes opciones dentro de la misma aplicación sin tener que descargar ninguna otra aplicación, sin tener que hacer ninguna cosa rara. Bueno, vemos entonces. Abrimos el chat, por ejemplo, acá. Yo no sabía que estaba esto. En WhatsApp. Bueno, esta es una funcionalidad que está hace un tiempo, pero como uno, digamos, no lo utiliza tanto, o si no sabés que existe y que se puede hacer, terminás bajándote a alguna otra aplicación y es algo que tenés la funcionalidad dentro de WhatsApp. Acá estamos nosotros. Esto es porque, bueno, me voy mandando las fotos que sacamos, me voy mandando de un chat al otro. ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que hacer como si fuéramos a escribir el mensaje común y corriente. Escribimos el texto, por ejemplo, hola. Dale, qué buena onda. Le pusieron los chicos el lunes. Claro. ¿Cómo estás, por ejemplo? Bueno, no me maté mucho, no vamos a pedir mucha creatividad en este momento de la mañana. Tenemos el mensajito escrito normal. Y vos ahí podés resaltar, por ejemplo, el estás o el hola. Por ejemplo, ahí yo resalto la palabra. Una vez que resalto la palabra, tengo que ir a las opciones. Las primeras tres opciones son cortar, copiar, pegar. Tenemos que ir a los tres puntitos. Muchos piensan que se limita a estas tres, que son las que te aparecen. Claro, esas son las más comunes. Una vez que vamos a los tres puntitos, tenemos todas las opciones que nos da WhatsApp. Una de ellas, por ejemplo, es poner en negrita. Entonces, ahí, el estás va a estar en negrita. Otra de las opciones que tenemos es, por ejemplo, vamos a buscar. Bueno, recién les mostré la negrita. Tenemos la opción de cursiva. Cuando queremos destacar alguna cuestión en particular. A ver, esta es la forma más fácil de hacerla. Hay otra que es utilizando códigos. Por ejemplo, guión bajo. Entonces, vos pones, si estás escribiendo, pones guión bajo como guión bajo. Y ahí te va a poner en cursiva, por ejemplo. Pero bueno, es más práctico seleccionar la palabra y ahí vas a poner. Y, por ejemplo, otra de las opciones que tenemos es la de tachar una palabra. Queremos tachar una palabra, lo podemos hacer también. Después hay otra de las opciones que lo que hace es separar cada una de las letras para que quede distinto, que lo había probado anteriormente, no sé si se nota mucho. Arriba en la conversación, donde dice hacer. Ahí es imperceptible, la verdad. Pero hay una breve distancia entre cada una de las letras que tenemos. Pero bueno, estas serían unas opciones que tenemos con WhatsApp para no tener que descargar otra aplicación si queremos resaltar algo en particular de cada uno de los textos. Está bueno. Y estaba la función diccionario también, que no tiene que ver con esto, pero estaba ahí entre esas opciones. También está la función diccionario en el caso de que quieras escribir un sinónimo, no sepas lo que significa una palabra, o quieras traducir alguna frase o alguna palabra específica. Bueno, ¿cómo viene la selfie en este lunes? Acá tenemos justo las dos fotos que sacamos. La primera que es la que subimos, esta está bien. Y la otra es siempre la que falla. Tienes que publicar también. Mirá, ahí estaba enojado. Me dice, ¿por qué nos reta Gabriela? ¿Por qué nos reta Gabriela? Porque ahí decía, esperen un momento. Romy casi que se cae. Alejo estaba enojado porque decía que no salía. Pero mirá, está en el centro de la foto. Esto es lo que pasa siempre en la selfie cuando la sacás. Voy a decir, pará, che, no me tienen en cuenta. Esto sería para ser expectativa, realidad. Ahí tenés las dos opciones. No seas chiquilín, le estoy diciendo Gabriela. No seas chiquilín. Le estoy diciendo, ¿dónde no salís? Para la foto todo sonriente. En el corte todos enojados. Yo creo que a la gente le gusta más esta foto que la otra. Sí, van a tener dos. Tendríamos que haber hecho la competencia y ver cuál tenía más likes. Acá tenemos la cuenta de Telenueve. Claro, claro. Esto sería si entramos en la cuenta de Telenueve en Instagram. Para los que recién se suman y quieren. Ahí tenemos todos los likes de la gente que se va copando. Vamos a pedir mil más de una. Mil más likes. Me gusta, me gusta. Vamos a pedir porque hay que ver. Viste que los lunes siempre cuesta un poquito la mañana. Pero sí, para mí, si nosotros le decimos a toda la gente que nos está mirando, si todavía no nos dio un like y nos quiere dar un like, ahora mismo puede ingresar en la cuenta de Telenueve.